¿No tienes plata para salir estas vacaciones? ¿Tu chica te canceló por irse con el tuercas nuevamente? ¿O simplemente no quieres lidiar con cientos de chilangos en las playas mexicanas? Pues vámonos acá a la Acapulco, vieja, vámonos aquí a la Acapulco, ¿no? No sufras más, pues tenemos la solución perfecta para ti. Presentando, Echar la hueva en vacaciones. Echar la hueva te permitirá realizar actividades fructíferas como Tomar si estás abrazado de tu perrito de peluche Tomar si estás abrazado de tu peluche de pollo Likear fotos random de morras potables A esa morra sí le doy para sus tamales Publicar estados de Facebook que a nadie realmente le importan Publicar tweets innecesarios Este tweet será un hitazo Tomarte selfies y subirlas a Instagram utilizando hashtags atrevidos Sacude lo que trae arena Ponerte al tanto con los episodios que nunca viste de Gossip Girl O si eres hipster, leer el libro que fue publicado antes que la serie O si eres un pervertido, ver la versión erótica O si, quítatelo, nena Tragar como una persona mórbidamente obesa Aprender a usar crocs con estilo Cuidado, son crocs con calcetines ¿Qué esperas? Comienza a echar la hueva en vacaciones hoy ¿Por qué hacer algo productivo cuando puedes estar disfrutando de la vida? Echar la hueva en vacaciones es lo mejor Precaución, echar la hueva en vacaciones puede traer problemas como Ganar más de 7 kilos en una semana Y que tu madre te ponga a hacer cosas innecesarias en la casa Come frutas y verduras Amiguillo, no olvides suscribirte para mucha más potabilidad Checar los demás videos estas vacaciones Seguirme en Twitter e Instagram para mucho más flow Y darle like al Facebook para mucho más Dembow